5 años de esfuerzo, 100 hondureños sin el sustento diario y una corporación municipal que los quiere desalojar aún teniendo un permiso ya otorgado. Es la situación que enfrentan en este momento propietaria y empleados de un humilde negocio llamado Altexano, ubicado en las cercanías del capitalino Hospital San Felipe. Es bastante crítico esta problemática que estamos sufriendo, ya que mi mamá desde muy joven emprende, siempre ha emprendido en esta zona, ha estado en varios lugares más de 20 años, pero al fin encontramos este puesto de negocio que nos ayudó hace 5 años. Nosotros conseguimos todo lo que era el permiso con la alcaldía para estar legal, para trabajar honradamente y así luchar. Comenzamos con mi mamá, mi hermano y yo, luchando, trabajando duro con mucho esfuerzo y así poco a poco se fueron aumentando los empleados, generando empleo. Pero todo eso cambió cuando el día de ayer de repente llegó al distrito a quitarnos todo, a tratar de llevarnos las estufas, de llevarnos todo lo que teníamos. Ayer vino la alcaldía de un solo y nos dijo de un solo no. Entonces nosotros tenemos 20 empleados, son 20 familias que se van a ir sin, si ya no tener su pan de cada día, porque todo esto es a diario. Y el país no, no, como le quiero, no aporta nada y más bien los poquitos que tenemos nos están quitando. Doña Gladys, mujer luchadora, madre soltera, reclama a las autoridades que no dejan trabajar al emprendedor, aquellos buenos ciudadanos que buscan la forma de honradamente ganarse el sustento diario y emplear a otros. Un negocio que lo he emprendido hace muchos años, lo más que está a uno dolido, digámoslo así, es porque nos vinieron a quitar así de la nada. Entonces no es justo pues que las autoridades no dejen luchar al emprendedor, ¿verdad? Y tiene que ser más justo, tiene que haber justicia en esto, porque hay deudas por pagar, hay proveedores pues, empleados que se les paga y ahorita pues como nos quitan de la nada pues las deudas ahí están. Los empleados, sumamente preocupados, hacen un llamado a las autoridades municipales que les dejen trabajar, ya que para muchos este negocio significa su único ingreso. Nosotros es una fuente de energía, donde alimentamos hijos, donde pagamos escuelas. Yo de cinco años que tengo de laborar aquí, gracias a Dios he podido pagar la escuela de mis hijas y he sobrevivido pues. ¿Dónde hay más empleo? Porque estamos en una edad tampoco donde ya no hay empleo para la gente mayor, pues adulta. Por favor les pedimos que nos dejen aquí en el punto, uno, porque aquí ya viene, ya la clientela ya conoce. Y dos, porque, por ejemplo, yo soy madre soltera, tengo tres hijos, de aquí sale el sueldo para una niñera que también tiene hijos, de aquí sale el sueldo para pagar mi casa, que porque alquilo. Y si me quedo sin trabajo me voy a quedar también sin hogar y para ir a otro trabajo me va a costar. Y mi hija la mayor está en el colegio, tengo un niño en la escuela y la chiquita que está en el kinder. El apoyo a este grupo de ciudadanos que a diario atienden desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la madrugada es notorio, ya que sus clientes argumentan que es injusto su retiro de este lugar. Es una injusticia, porque aparte de que ellos son emprendedores, están brindando un servicio de comida. Voy a comprar muy a menudo, conozco a los muchachos que están ahí, porque Coyama yo trabajo aquí cerca, mi trabajo es por lo general nocturno, entonces aquí es donde vengo a comprarle comida a mis compañeros y Coyama, y no es justo, pues no es justo que nos estén quitando este tipo de fuente de alimentación, ¿verdad? Porque solo porque al alcalde se le antoja querer quitarlos. Lo veo injusto por parte de las autoridades de la alcaldía, ya que ellos están trabajando, no están estorbando a nadie, y lo hacen por la noche, lo cual no hay tráfico acá, y no veo ningún motivo por lo cual los estén quitando, acá mucha gente buscamos las comidas de ellos. Los emprendedores del San Felipe piden a las autoridades que se pongan la mano en el corazón, así lo exige la pequeña Stephanie, quien gracias al sueldo de su madre que gana cada noche, ella y su hermano pueden estudiar. Exijo a las autoridades que dejen trabajar a la gente, de aquí vivimos, de aquí se ha servido mucha gente, y este negocio ya no, si ya no puede existir, ¿de dónde vamos a vivir nosotros? Sin duda alguna, Honduras necesita empleos y no cerrar fuentes de trabajo. Con apoyo en edición William Padilla y con las imágenes de Joseph Hernández, para HCH Noticias, Dils y Paz.